Y así sucesivamente vas a ver miles de casos. Así que, todas esas chicanas que me dejas en los contenedores y demás, por las traiciones políticas que hicieron en los lugares donde yo milité, y que las hicieron en pacto con los otros lugares que ya también se cruzaban mail conmigo, o sea, todo el arco de izquierda entero, estoy hablando, ¿no? Que financiaron a las derechas para financiarse ellos mismos en un pacto en mi contra. Bueno, te lo muestro para que te quede claro.